Música Con Dios al amanecer en este hermoso día celebramos la maravillosa fiesta de la Virgen de Guadalupe, mujer, madre que hace su opción por los excluidos, por los pobres, mujer mestiza. Damos gracias a Dios por esta presencia que nos ayuda a servir siempre con generosidad. Música Por aquellos días se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. Música Sé fortalecida y bendecida. Música Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Música ¿Por qué se me concede esto? Que la madre de mi señor venga a mí. Música Música ¿Por qué aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, Música la criatura saltó de alegría en mi vientre? Música 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 El evangelio de este día nos presenta a dos grandes mujeres. Nos presenta a Isabel y a María. Vamos a analizarle a estas dos mujeres, sus actitudes. María es la mujer del Nuevo Testamento. Es como la separación que hay entre Isabel y María. Isabel, primer testamento, María, Nuevo Testamento. Isabel acoge con gratitud, con confianza, con amor. Y María, desde la manifestación del Espíritu Santo en ella, siente la alegría de ir en ayuda de su prima. Hay reciprocidad en el encuentro. Hay amor, hay ayuda, hay crecimiento desde la palabra de Dios. Isabel expresa las palabras que nosotros decimos cada día en el Ave María. María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María es dichosa por haber creído. ¿Por qué somos dichosos hoy los seres humanos? Pensemos en eso. ¿Qué me hace dichosa? Si me hace dichosa las cosas materiales y son las que llenan mi vida. O me hace dichosa la riqueza espiritual que tengo desde la cual me puedo proyectar a la humanidad. Pensemos en las actitudes de María y asimilemoslas en nuestra vida. Ser personas de escucha. Ser personas que estamos siempre en camino y al servicio de las personas más necesitadas. Mujer que comunica la buena nueva de Dios. Entonces, vivamos este día con alegría, con el amor de ese discipulado misionero. Dejemos que Jesús se encarne en cada una de las personas, en toda la humanidad. Dejémonos embarazar por Cristo hoy y siempre. Feliz día.